Hola Fatimita, buenos días. Estoy tomándote un video para poner en la computadora y que te vea tu tía Fabiola. ¿Qué le vas a decir a tu tía Fabiola? Pues, ¿tienes algo que decirle? ¿Puedes cantar una canción? ¿De dónde salió eso? ¿Salió de ahí mi amor? Pues, ¿puedes cantar una canción para tu tía Fabiola? ¿Qué le vas a decir? ¿Te ayudo? Bueno, llámalo. Ahora ve pensando en qué vas a decir en la cámara. Tienes que hablar a la cámara. Tienes que hablar a la cámara, mi amor. ¿Qué vas a decir a tu tía Fabiola? A, B, C, D, E, F, G, H... No puedo cantar más. H, A, L, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W. No puedo cantar. Canta otra cosa. O, bueno, lo que tú quieras. Canta algo. ¿La vibe? Sí. Canta la canción que más quieras. ¿Cuál va a ser? Ándale, canta algo. Estoy esperando. P. Q, A, S, M, 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 N, P. Ok. Hola, tía Fabiola. Bueno, puedes cantar a la pollito chicken. Mi amor, más fuerte, fue muy bajito. ¿Se te olvidó que estabas cantando, mi amor? Dile adiós. Adiós.